Vamos a hacer una misión secundaria chiquillo, recordad que estamos grabando para YouTube también La misión secundaria se llama, ¿cómo se llama? Acá está, se llama... no, no es esa Bueno, aquí está, vamos a ver cómo se llama Aquí está, a hablar Hola, ¿me salgas para la gran noche? No, mentira, no es esa ¿De dónde saliste, guapo? Te oía, por favor, no sea la locera No le mientas a Lola, dulzura Apuesto a que pensaste que alguien estrangulaba a un gato Para nada, yo... ¿Ves este cuello? No deberías poder verlo Suele estar envuelto en el más suave y distinguido de los chales de Visón No tengo ni un tipo de barcelular, bueno, es por nudo Pero hasta que no vuelva a ver su preciado chal de Visón No podrá actuar Entonces, ¿cómo va a deslumbrar Lola a sus admiradores sin su querido chal de Visón? Es lo que le ayuda a alcanzar las notas altas Y uno no ve Visón escorreteando por cualquier parte, ¿verdad? ¿Dónde está? Hace rato, una fuerte ráfaga de viento lo arrancó de la tierna garganta de Lola y se lo llevó Lo vio ondear en el andamio cerca del edificio de cuarentena del SAI en la intersección entre Market y Horshue Lola es incapaz de recuperarlo Yo... podría ¿Lo harías? Lola debería volver al bazar para entretener No para asustar a los niños como uno de esos feos aulladores No podemos permitírnoslo No, en efecto Gracias Mi caballero de brillante Lo que sea que lleves puesto Te espero en el bazar ¿Qué voy a hacer? ¡Date prisa! Mis admiradores esperan Ay, tengo que ir al bazar para que no me la voy a esperar a que estés más cerca Bueno, déjala ¡Mujeres! Ya chiquillo, misión secundaria pluma en el cuello Gracias por esa rosa, Vicente Eres un mojollón de amigazo Ya, me dijo que estaba... que se había volado por ahí Tenemos una habilidad chiquillo Ojito, tenemos una habilidad de Pancur ¿Cuál podemos colocar? ¡Ah! ¡Ah, no puedo colocar esa! Tiene que ser esta de acá, güey ¡Ay, qué rasca, güey! El 1 no lo ha sido El 1... Tú puedes ir eligiendo la rama Pero aquí como que te obliga a seleccionar lo que... Bueno, será, pues Ya tengo que... Para agarrarme más fuerte No es para agarrarse más fuerte, ¿no? Igual, amigo Gracias, Vicente En serio, 11, Rosita ¿Qué ha pasado rosa, perro? Se te agradece Porque igual la pieza está un poquito pasapata ¡Ja, ja, ja! No, mentira, bro Todo fino Eh, ya, a ver La misión secundaria me dice que tengo que... Ir a buscar el tema No, no me acuerdo por dónde me dijo ¿Alguien se acuerda por dónde dijo la mina que está el... La hueá en el cuello ¿Será esta, no? A ver Pluma en el cuello Claro que sí Por acá Ya Eh, a 203 metros Y luego tengo que volver al bazar Porque la muy... No me puedo esperar aquí ¡Oh, me agarré, ya sé! No me puedo esperar aquí Pero eso me sirve Así nos podemos ir al cubo Eh, no, no puedo esperar aquí Para resolver el problema del agua ¡Platforma! ¡Ay, me faltó eso, bro! ¡Ja! Y ya como vio La plataforma Y acá No, 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 por aquí Esperá 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 30 metros, 30 metros Tranquilo Tranquilo Por 30 metros ¡Ahí está, púe! ¡Ahí lo vi, ahí lo vi! ¡Ahí está explotándolo, wey! ¡Gopa, gopa, gopa! ¡No! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Ah, pero hay una escalera! ¡Hay una escalera! ¡Maldición! ¡Ay, por tanto! ¡Ahí! ¡Se fue! Pero, ¿por qué? Pero ¿En serio se fue más para arriba? ¡Ah, ya! Ya, ya, tengo que Tengo que pancullar Pancullar todo esto Y cada vez se hay más para arriba Más para arriba ¡Más para arriba! ¡Fuego! ¡Imbécil! Igual, igual a arriba Puedo sacar los binoculares Y llevar una mirita acá Así que... ¡Me lo pido! ¡Y me caí! ¡No, no me caí! ¡No, no me caí! ¡Eh, ya! ¡No, no! ¡Y se me volvió a ir! ¡Y se me volvió! ¡Maldito pañuelo de mierda, wey! ¡Ya! ¿A dónde quedó? ¡Enredo las fiestas! ¡Y se fue! ¡Pagué una mierda, wey! ¡Qué asco, wey! ¡Ah! ¡Ah! ¡No me caí! ¡Ah! ¿A dónde quedó el pañuelo, hermano? ¡Puñen la mano! ¡Eh! ¡Ya! ¡Vamos por ahí! ¡Ah! ¡Ojalá que la resistencia me aguante! ¡Y no me aguante! ¡Y me he tirado! ¡Ah! ¡No! ¡Igual que... Ah, buena, buena Ahí pude recibirlo Oh, lo pude agarrar hermano Mira, mira, mira Lo tengo Parece más una ardilla que un bisón Bueno, será mejor que vaya al bazar y le dé esto a Lola Gracias por las donaciones, Lucas Bueno, tengo que volver al bazar para dárselo a Lola El bazar queda en esa posición, ¿cierto? en esa iglesia grande Nosotros estamos jugando un poquito los binoculares para desbloquear cositas más del mapa Aprovechando que estamos en una zona de altura Por aquí, por aquí hay algo Ahí, ahí, ahí Estamos, zona descubierta Excelente Eh... Gracias Lucas Gracias Lucas, gracias Lucas Mira, esos pinos del fondo parece que fueran tres personas parados Que asco Pero bueno ¡Opa! Tenemos algo, tenemos algo Acá, ahí Ahí, ahí, ahí Más arriba, más arriba Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está ahí? Ahí Ahí está Ahí tenemos algo nuevo Vamos a ir por acá, creo que se puede Por aquí hay algo Ahí hay algo Excelente Ah, va, ¿qué pasó? No, no No, no Más para acá, aquí Ahí, ahí, ahí Excelente Todas esas cosas que estamos desbloqueando con los binoculares se están... Se están quedando marcas en el mapa Por eso es que me sirve harto, ¿cachai? Todas esas cosas que estoy viendo ahora, eh están quedando marcas en el mapa Entonces, es como ir desbloqueando parte del... del mundo, en este caso Eres muy bueno comentando Te... Te deberías hacer un canal en Twitch Amigo, lo tengo Por favor, sígueme Si lo tengo, amigo En todo, en todo mi... Bueno, no, en todos mis videos de TikTok Hago publicidad en mi canal de Twitch Es derat-182 Obviamente, ahora no estamos transmitiendo en vivo Pero, estamos grabando esta emisión secundaria para subirla a YouTube En YouTube, soy derat-182 Bueno, en Twitch Soy derat-182 De hecho, hay un... Hay... El antepenúltimo video que subí a TikTok Está... La publicidad para... Para que se suscriban a mi canal de Twitch Que quiero llegar a los 50 suscriptores Esto... Esto empecé... A fines de diciembre Del año pasado, así que... Me han apoyado harto, chiquillos, gracias Así que... A tu respuesta... Si tengo canal de Twitch Eh... Ya... Sigamos viendo los binoculares Que la respuesta... La pregunta del amigo me dejó... Pero... En shock Ah... Ah... Está bien No hay nada... No hay nada por acá... No hay nada por acá... Ah... Para, para, para... Acá tenemos algo... Acá tenemos algo... Por aquí, por aquí, por aquí... Más abajo... Aquí... Más abajo, ahí... Ah... Se movió... Ahí está... Zona descubierta... Excelente... Vamos por acá... Creo que ya no... No nos da mal la... No nos da mal la raja... Ya... Está... Vamos a ir al bazar, chiquillo... El bazar, el bazar... Está acá... El bazar... Está acá en la punta... Ya... La cosita naranja... El bazar está allá... Y cómo va... Oh... Brother... Mira... Tengo que caer... En esa equi, wey... Hay una equi abajo, hermano... No sé si ustedes la pueden ver... Pero hay una equi al fondo... Y va a ser un salto épico... Si caigo en la equi, wey... Tengo que caer en la equi... ¿Hay otra? No, no... Ya... Se rompe, se raja... Se rompe, se raja... Cae en la equi, cae en la equi... Wey... No me maté... No me maté... No me maté... Estaba la chucha... No me maté... Estaba la chucha ríe... No me maté... Caí justo en la equi, brother... Caí justo en la equi... Pensé que me iba a matar... ¿Dónde está la...? El bazar está a 180 metros... Creo que... Creo que hay muchos zombies... Ah, no, no, no... Son zombies, son... Son tipos malos... Son tipos malos nomás... Son tipos malos nomás... Si... Son tipos malos que están aburridos... Ah... Ah... Ehh... Y... La jodí... Y la jodí... No, 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 no... Tenía que haberme agarrado... No pensé que me iba a alcanzar agarrado... Ya, estamos... Se os quita el bazar... Así que... Alcanzamos allá... Uh... Bueno... El que me preguntó por los zombies... Acá están los zombies... ¿Mate a un zombie? No... Este no es un zombie... Este tampoco es un zombie... ¿Dónde está el zombie? ¿Por qué no sigas tu camino, peregrino? Aquí hay un zombie Bueno, ahí maté un zombie por la espalda Y estaba así Aquí hay otro zombie Estos son como zombies bien débil Opa, ¿qué pasó? Su pataflaiste, su pataflaiste, corta Bien ahí, acá tenemos Alguien murió Vamos a golpearlo en el tiro Vacío Bueno, aquí hay otro zombie Alguien me preguntó los zombies cuando Aquí se ve un zombie Pero estos zombies que están cerquita del bazar Son bien débiles Hay unos zombies que son más brígidos Por eso Eh, vacío Ya, estamos Ya creo que con eso estamos Eh, acá no hay nada Vamos a ir al bazar A checar el pañuelo a la niña esta Y Pararíamos Y terminaremos la misión de Del pañuelito Aquí tienes Mi precioso visón Oh, tú sí que vienes del cielo Lola está completa una vez más Soy un ángel Te mereces una recompensa ¿Te gustaría que Lola te recompense con una canción? Una canción O sea Una puta canción hermano Da un arma Necesito armas Necesito que me canten Bueno Si no voy a hacer dormir los zombies cantando Bueno Eh Ya, dale Claro ¿Por qué no? ¿Qué mierda fue eso? Del cielo tú has llegado Como una brisa de estación Despierto Al toque de tus labios ¿Qué suena, loco? El rocer de tus manos Mi corazón da salto No ¿Qué mierda, loco? No 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 Estás cautivado Por la voz de Lola Sí 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 Eso fue De otro mundo Literalmente De otro mundo Me parece Un monstruo Y un terrible mentiroso Pero Lola agradece tu amabilidad De nada De nada Es una recompensa más adecuada que una canción Gracias Tómalo como la más profunda gratitud de Lola Gracias Oh, que chuto madre loco, me hizo el día Lola Canción horrible, hermano ¿Qué me regaló la mina, weón? 250 monedas, buenísimo Oh, chiquillos, me hizo el día Lola, weón Buena, weón, eres de Perú, no, weón, soy chileno Oye, ya, dejamos el video hasta acá Fue espectacular la canción de Lola Nada que decir, me quedo con ellas por último para contarles Así que nada, chicos, espero que les haya gustado el video Nos vemos en el próximo Recuerden que esto nos encontramos con Solujo y chao, chao Que Lola, weón